Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El Junior de Barranquilla solo piensa en su compromiso de este jueves frente al Bolívar de la Paz. Eso por Copa Libertadores, torneo en el que solo tiene un punto el Bolívar y un punto el Junior. Hay que ganar. El Cheche tiene bien referenciado al Bolívar de la Paz. Es un equipo estructurado, un equipo con buenos jugadores, jugadores de selección Bolivia, que han jugado eliminatoria, que tienen experiencia, tienen mucho recorrido, que técnicamente son muy ricos. Y tiene claro cuáles son las cualidades de sus dirigidos, uno de ellos el atacante zamario Luis Carlos Ruiz. Es un hombre de ataque que es importante, sea por costado o sea en la posición ya definitivamente como un hombre en punta. Entre tanto, Giovanni Hernández no participó en el entrenamiento de hoy por una molestia en el tobillo derecho. Después del último compromiso del Junior en el torneo local, varios jugadores resultaron lesionados. El caso grave, bastante grave, es el del volante Brainer Belalcázar. Después del partido frente a Itagüí, vinieron las lecciones. Una de ellas, la del volante Brainer, el cachorro Belalcázar, quien estará un mes por fuera de las canchas. Ante un rival que estábamos jugando que era muy bueno y dejar el equipo así, o sea, para mí era como triste. Porque pues nunca imaginé que iba a ser una fractura. Y bueno, terminaron el partido ganando y con un poco de dolor, pero nunca imaginando que iba a ser grave. Juan Gilberto Núñez también terminó golpeado en el partido frente a las Águilas Doradas. El tendón, por el golpe, está inflamado y tengo el pie, es como anestesia, ¿no? Que hay que esperar que se vaya despertando el tendón, ¿no? El mediocampista Luis Narváez también se suma a la lista de lesionados en el cuadro rojiblanco. El Bolívar de la Paz viene trabajando fuertemente de la mano de su entrenador Ángel Guillermo Hoyos. Los bolivianos estarán mañana temprano reconociendo el estadio metropolitano. La llegada prematura de Bolívar de la Paz a Barranquilla tiene un solo propósito, conseguir su primera victoria en la Copa Libertadores. Es por eso que entrenan a doble jornada con el objetivo de aclimatarse, aunque ellos aseguran que la temperatura no les preocupa. Sabíamos que venimos de una ciudad donde hace mucho calor, donde hay humedad, pero también ahí en Bolivia, cuando nosotros nos toca bajar al llano, que es en Santa Cruz, es más o menos un clima bastante similar, donde hace mucho calor y hay humedad. Entre tanto, el cuerpo técnico de los bolivianos decidió entrenar en el Polideportivo de la Universidad Autónoma a puerta cerrada. ¡Gracias!